Con esta canción te saludamos a todos los amigos amantes del piqui mole Los nuevos mágicos Hoy yo quisiera cantar con toditos mis amigos Un deporte muy querido aquí en mi paraguay Viqui mole y no faltar en cada pueblito lindo Todo sábado y domingo, Júper Peñán de Atipa Saludos al presidente Alfonso Miranda Y al vicepresidente Luis Baez Y al locutor David Vivero ¡Adiós! Toñe peruca en la juego To y coca tú la apuesta Y a uca tú la cerveza Upepe a basura Y el bebé ya perde pa' Lo mismo de llavo y lata Si ya no es ninguno la plata Hoy me deja bella topa A la amiga de G.B.A.E.S. Amante del piqui mole ¡Sí, señor! Amante del piqui mole Amante del piqui mole Coronita y ayo guama Andy B.B.A.E.S. Andy B.A.E.S. Pensé que no es la mitad Ya hay cuñal de deporte Ahí va y miro la portesta Ya yo salvo a mi piñe Y ande a puy te peco Y amigo vale a la pena Si cojan algo la tema Piqui mole Y te voy Hehehe 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 Gracias por ver el video